Bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio formalmente a nuestra sesión extraordinaria de consejo de la fecha 11 de diciembre del año 2015. Hay un tema único, que es un tema que además hemos conversado en el consejillo. Como orden del día tenemos proyecto de ordenanza que regula el tope máximo de incremento sobre las tasas de arbitrios municipales correspondiente al año 2016. Hemos conversado de esto, de alguna manera tenemos consenso, pero me gustaría que el señor Miguel Roa pueda hacer la exposición formal del caso, la explicación formal para que queden actas. Señor Roa, por favor, tome su posición para que nos pueda explicar cuál ha sido la observación. Tenemos una observación del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria Metropolitano, y le voy a pedir al señor Roa que se sirva a explicar qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Efectivamente, se nos ha indicado, observado, respecto del incremento de nuestras tasas de arbitrios para el año 2016. Y se nos ha sugerido que nuestras tasas respecto de este año tengan un incremento máximo del 5%. Esto implicaría que las tasas de serenazgo y parques y jardines, que estaban creciendo entre 7 y 11%, en lugar de crecer en esa medida, únicamente tengan un incremento del 5%. Y las tasas de barrio de calles y recolección de residuos sólidos mantienen el incremento de hasta 3% en comparación con este año. Muy bien, sé que es muy clara la explicación porque ya lo hemos discutido previamente, pero si alguien formalmente quisiera hacerle alguna pregunta al señor Miguel Roa, este es el momento de hacerla. Sí, el señor Teniente Alcalde, Gino Costa Santolaya, tiene el uso de la palabra. Sí, la pregunta para aclarar es cómo vamos a hacer para compensar el aumento que no podremos hacer por sobre el 5%. No sé si puede explicar eso, nos adelantó ahora que la idea es que se pueda volver a hacer un aumento el próximo año, pero me gustaría que lo... Claro, en realidad los costos de los servicios se van a mantener, los servicios se van a seguir prestando de la misma manera y lo que se deje de cobrar por esta reducción del incremento respecto de este año deberá ser cubierto por otros ingresos que en este caso serían los ingresos de impuesto predial. O sea, nunca se va a dejar de pagar lo que cueste el servicio, lo que sucede que el servicio tiene que sincerarse. Hay otras fuentes y esa fuente que se puede utilizar es el predial. El próximo año esperaremos poder incrementar sincerando los costos para poder compensar esta situación. No hemos tomado la lista del caso, pero tenemos por un pleno, o sea que la secretaria ya tiene esa instrucción, por si acaso no vaya a haber alguna duda de alguien que diga no han tomado lista, estamos todos los miembros del consejo y vamos entonces a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto que tienen en su poder si van a ser especial nacional de conformidad, se ha aprobado por unanimidad, no hay más temas que tratar, sin embargo voy a pedirles a los miembros del consejo que no tengamos que aprobar el acta para la ejecución inmediata y que podamos correr con este proyecto para llevarlo al SAT y que esto sea ratificado por Lima Metropolitana. Aquellos miembros que estén a favor de la acción de la acción de una aprobación del acta y la consecuencia que es la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana sirvanse a expresar al nacional de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy rápida, muy ejecutiva, previamente trabajada con ustedes, levantamos la sesión. Gracias.